Para hacerla breve, el jurado trabajó en forma unánime, hicimos una recorrida primera que la hizo cada uno por separado, trabajamos también junto con el asesor que tiene voz en el fallo y estuvo presente Quique en todas las instancias, y después empezamos a compartir criterios y finalmente compartimos las listas. Tuvimos muchos puntos de acuerdo y los puntos que no fueron de acuerdo nos permitieron la construcción de un diálogo bastante interesante que terminó consolidando esa opinión unánime del jurado. Hubo algunos parámetros con los cuales trabajamos especialmente que tuvieron que ver con la versión de casa, con la domesticidad, con el espacio interior, la forma de habitar la casa que cada proyecto estaba presentando. Otro que tenía que ver con esa novedad que mencionaba el Flaco en relación a esta condición de suburbio montevideano residencial que tiene este predio. Otro que tiene que ver con la consistencia formal y material de las propuestas en relación con las ideas que manejan. Y finalmente esto que viene de la idea de desdramatizar. Nosotros miramos los proyectos como piezas en proceso, piezas que son de estudiantes, que tenemos la oportunidad increíble de que un grupo de estudiantes construya una casa antes de recibirse. y por lo tanto asumimos nuestro rol como un rol docente donde de golpe decidimos completar o quitar cosas que nos parecía que estaban debilitando las propuestas para entender desde dónde iban los proyectos. Y en esa medida, ese proceso especialmente para el equipo del primer premio va a tener una continuidad súper interesante en el desarrollo del proyecto ejecutivo que ojalá que se pliegue en hacerlo, y en el propio proceso de obra y en el trabajo con el asesor y con la generación. Bueno, eso. Una cuestión breve. Primero, agradecer al jurado porque realmente se trabajó en conjunto y con opiniones en acuerdo y fue muy disfrutar este trabajo. Y quería plantear una idea de parte de ellos y que me parece bien interesante. Jurado está dispuesto conjuntamente conmigo a realizar de acá 15 a 20 días un debate sobre los concursos, una vez que pase un poquito todo esto de los premios, el alboroto, el festejo y la tristeza. Y bueno, que pueda ser una instancia enriquecedora para todos, más allá del fallo de hoy. Bueno, avisaremos con oportunidad para ese debate que nos interesa que participen todos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.